Bueno, Isabel, cuéntanos un poco cuál es la situación en los comercios de encarnación respecto al peso argentino, si están recibiendo, no están recibiendo, por lo que pasa también del otro lado. Hola, hola, buen día. No, estamos sí en un momento difícil con respecto a las ventas, pero sí recibimos pesos. Recibimos siempre dividiendo con respecto a nuestro precio en guaraníes, ¿verdad? Nuestro precio en guaraníes mantenemos siempre, pero sí recibimos en pesos. Todos los argentinos saben que el problema es allá, con respecto al dólar, que ha subido mucho y entonces se evalúa el peso, pero sí, sí, estamos recibiendo en pesos. ¿Ha visto que en comercios de acá, bueno, muchos tienen sus precios en dólares, sobre todo en electrónica, pero en ropa y esas cuestiones es en pesos, básicamente, o en guaraní? Todo, igualmente los que venden electrónica pasan su precio en dólares, pero igual le reciben en pesos. Y en ropa, todo, generalmente, en guaraníes y en pesos, y estamos recibiendo pesos. Es mentira eso, que no se recibe peso. ¿Y cambió un poco la situación después de las elecciones? ¿Se agudizó aún más, digamos, ha dejado de venir más la gente todavía? Por el dólar se fue a 60, digamos, ¿cambió mucho para usted la situación los comerciantes? Sí, la verdad que sí. Demasiado. Vienen gente, caminan, pero preguntan el precio y algunos rebotan, ¿verdad? Se van porque dicen que alzamos mucho el precio, pero nosotros no alzamos el precio. O sea que nuestro precio en guaraníes está igual. Dividimos por el peso para dar el precio en pesos, pero es por la cuestión del cambio de ustedes el problema. ¿Ahora cuánto está actualmente? O sea, ¿cuánto sería un peso? ¿Cuántos guaraníes son? Y mil, mil guaraníes. ¿Y eso históricamente es mucho o es poco? ¿Le ha visto ya alguna vez que esté así? No, nunca, nunca. La última vez, cuando estábamos en la zona baja, había bajado así de repente, pero quedó a mil quinientos. Y ahora mil es nunca en mi vida que yo escuché que bajó hasta este, como está ahora, ¿verdad? Bueno, ¿y qué esperan, digamos, que se solucione un poco la cuestión allá para que ustedes también, porque ustedes, los comerciantes son, tienen, claro, dependen un poco, bastante de lo que es el lado argentino. Sí, sí, realmente dependemos total, casi totalmente de los argentinos. Acá se venden guaraníes, pero poco. No estamos tan acostumbrados a venderle a los paraguayos, ¿verdad? Y esperamos que se mejore realmente. Ahora escuchamos rumores que no sabemos, ni que ni los argentinos saben hasta cuándo, ¿verdad? Va a pasar esto, pero se dice que después la otra elección es que será en octubre, creo. Que después de eso va a ir a mejorar, ¿verdad? Eso es lo que esperamos todos también. ¿Ha visto que se cerraron muchos comercios, muchos negocios en esta situación, en este marco, en el último tiempo? Realmente, no solamente ahora, ¿verdad? Hace rato que estamos arrastrando esta situación. Por el tema del cambio, lo que bajó de 3.000, de 2.50, bajó a 1.250, que estaba últimamente, ¿verdad? Y ahora otro golpe más, ¿verdad? Con esto. Y sí, se venían cerrando los comercios realmente, pero no todo, no hay mucho negocio cerrado. Estamos tratando de mantener esta situación, ¿verdad? Como podemos también nosotros, hasta donde podamos, ¿verdad? ¿Y alguna promoción? ¿Buscan algo como para traer un poco más o cuando un cliente entra a darle alguna oferta? Claro que sí, siempre tratamos de hablarle y le hacemos precio. Yo generalmente tengo un precio acá afuera por ahí y si le hablo, le meto adentro al cliente y le digo que le voy a hacer precio. Llevando dos, tres prendas ya le hago precio. No importa que no lleve la misma cosa, ¿verdad? Pero llevando dos, tres cosas distintas ya tratamos de hacerle precio porque ya no vamos a pretender ganar lo mismo que ganamos antes. Contanos cómo está la situación de los comerciantes aquí en Encarnación respecto a lo que es el peso, lo que está pasando en Argentina. ¿Están recibiendo normalmente o hay algún tipo de impedimento para que la gente venga a comprar con pesos? La verdad que escuché que muchos negocios no están agarrando peso ahora en este momento, ¿verdad? Pero nosotros no podemos dejar de vender, no podemos dejar de decirle a los clientes no nos estamos agarrando, ¿verdad? Estamos agarrando los pesos al cambio del día. O sea, gracias a Dios tenemos una casa de cambio por acá cerca, acá una cuadra de casa de cambio. Entonces agarramos, ponerle si hoy está a 62 el cambio, le hacemos al cliente a 62 el cambio, agarramos los pesos y ya cambiamos al instante. Así que no hay problema en ese sentido. El rubro electrónica es el que más se maneja en dólares. Claro, y explicarle un poco a la gente que no es que ustedes subieron los precios, sino que lo que hace 20 días estaba a 200 dólares, sigue estando a 200 dólares. Lo que pasa es que le sale más por el cambio que hay en Argentina. Claro, nosotros por ejemplo, todos los costos acá en electrónica salen, es todo en dólares, ¿verdad? Y aparte nosotros estamos haciendo por la cotización del día. La semana pasada, hace 15 días atrás, estaba a 46 el cambio, 46, 47, hacíamos por el cambio del día. Nunca hacemos más ni menos, sino que nosotros también nos manejamos todos los días, depende del cambio, cómo está. ¿Qué le conviene a la gente? ¿Vinir con dólares, venir con pesos, venir con guaraníes? Y venir con dólares, porque siempre en la Argentina está un poquito menos el cambio que acá. Si allá está cerrando a 58, 57, acá el cambio está a 60, 62, siempre está un poquito más alto el cambio acá. Y por eso te conviene traer dólares. Yo creo que en Argentina ahora tienen la ventaja de comprar los dólares más fácil, libre. Bueno, ¿y en cuanto a ventas? ¿Cómo están? Ah, de estos 10 días que han pasado, no sé cuánto de las elecciones, ¿bajaron un poco las ventas o vienen mal ya? ¿O más o menos vienen? Y mirá, estábamos, hace 15 días atrás estábamos con una baja muy importante luego, ¿verdad? Imagínate ahora que el cambio también se fue muy alto, ¿verdad? El peso con el dólar. La verdad la pérdida, tenemos una baja de 60, 70% más o menos en ventas. O sea que hay que esperar y están esperanzados que mejore del otro lado para que ustedes puedan repuntar nuevamente. Y acá dependemos, el 90% dependemos de los compristas argentinos, ¿verdad? De los turistas argentinos que vienen a comprar acá en Encarnación, ¿verdad? Dependemos del 90% de ustedes, así que ojalá que esto mejore y que pueda bajar de vuelta esa diferencia de cambio de peso a dólar, ¿verdad? Bueno, cuéntenos un poquito cuál es la situación aquí en Encarnación respecto al peso. ¿Están recibiendo, no están recibiendo? Más que nada con lo que está pasando en la Argentina, digamos, en Posadas, que es la frontera con Encarnación. Sí, realmente cuando vino el susto cambiario, ¿verdad? Obviamente eso hizo que la gente tomara, se resguardara un poco de los acontecimientos, ¿verdad? El peso bajó de golpe, o sea, al subir el dólar en la Argentina se refleja en el valor del dólar en el comercio. O sea, en el medio ambiente. El precio de 125 que estaba a un peso, se deplomó por debajo de 100, se fue a 80 y gradualmente fue subiendo de nuevo, ¿verdad? Y hoy está a siembra. ¿De dónde viene ese precio? Sería dividiendo el dólar de Paraguay, de cuánto pagan acá por el dólar y a cuánto conseguís o cuánto está el dólar en la Argentina. De ahí te sale el promedio de cuánto vale un peso, o sea, 100 pesos, vale 1.000 guaraníos. Y es decir, bueno, y esto se reflejó en lo que es las ventas, digamos, han caído un poco más las ventas. Ahora usted me decía que se están acomodando las cuestiones, pero la semana pasada, la antepasada, estuvo complicada la cosa. Sí, realmente, estaba complicado, ¿verdad? Nosotros somos conscientes de eso, ante una situación similar, como que todo se para, se paraliza todo, ¿verdad? Y no ha llegado el colmo de que se convierta en un pánico, simplemente esperando que se acomoden las cosas, ¿verdad? Porque entendemos que en la Argentina el gobernante, Macri en este caso, el presidente, está haciendo todo lo posible para corregir los errores, ¿verdad? Que se han suscitado, ¿verdad? Y creo que la sociedad toda está comprendiendo y acompañando, ¿verdad? Eso es lo que estamos entendiendo. Esta es la lectura que le damos nosotros. Claro. Y bueno, en ese marco, entonces, ahora ha habido casos de que no recibían, pero por miedo de a cuánto lo iban a poder cambiar. Pero ahora generalmente sí reciben, hacen sus ventas en pesos, más allá que no lo acumulen. Porque usted me decía, la idea es lo que si vender en pesos es rápidamente convertirlo en guaraníes para estar seguro con la situación de allá, digamos. Sí, señor. Así como le dije, se deplomó, ¿verdad? Se bajó por debajo de la expectativa. A veces puede suscitarse que una moneda pierde terreno, ¿verdad? Pero eso es manejable. Pero esta vez fue un poco inmanejable porque el dólar vino en una subida, o sea, subida libre, ¿verdad? Y el peso hacia abajo, caía libre. Entonces se produjo una brecha y eso de repente para alguno constituye una actitud de precaución, ¿verdad? Y ahora ya está todo calmoso, ya pasó la tormenta para nosotros, ¿verdad? Lo estamos viendo con mucho optimismo. Ya hemos pasado muchas situaciones similares, pero siempre hemos salido todos, ¿verdad? Ustedes, los argentinos, nosotros, bien de esta crisis así, similares. Lo que sí la gente teme es que se produzca un corralito, que es bastante molestoso. Eso sí crea mucha urticaria, mucha molestia, porque la gente no puede disponer de su dinero, ¿verdad? Pero en este caso es libre. Es cuestión de tiempo nomás, de que las cosas se corrijan. Hacemos votos para que en la República Argentina la cosa vaya mejor, ¿verdad? Para que se enderecen las cosas, para que se vuelva a encontrar el norte que se propuso este gobierno. Bueno, Lilna, cuéntenos un poco cómo está la situación de los comerciantes aquí en Encarnación, respecto a lo que es el peso. ¿Están recibiendo el peso argentino? ¿No están recibiendo? Porque, bueno, debido a lo que está pasando del otro lado, ¿cómo es su situación? Sí, hubo un cambio brusco en la cotización el lunes pasado. Y eso, de hecho, afectó y asustó mucho también acá a todos los comerciantes. Porque en esta zona, acá del circuito comercial, dependemos exclusivamente, digamos, del comercio con Argentina. Y entonces, sí, de sobremanera, esos días se cerraron algunos comercios, sí, por la inestabilidad del peso, ¿verdad? Respecto al dólar. Y afecta muchísimo. Poca gente, poca gente. Ya no hay esa afluencia de gente que solía haber. ¿Cuál es la situación? Los comerciantes, por ahí, lo que temen es vender mucho en pesos y después, a la hora de convertirlos en su moneda, en guaraní o en dólares, que la conversión, digamos, les signifique pérdidas, digamos, y no ganancias. Ese era más que nada el miedo, digamos. Exactamente, la inestabilidad. Porque acá todo se compra con dólar. O sea, nosotros el peso debemos cambiarlo a dólar. Y las mercaderías, las materias, vienen todo en dólar. Entonces, ahí es un poco el temor, ¿verdad? Pero, realmente, la crisis en Argentina, a nosotros, sobremanera, nos afecta también acá. ¿Cuánto han bajado las ventas desde el último mes, el último tiempo, digamos? ¿No está mucha baja en la venta? ¿Muchos comercios quedan cerrados, como decías? Sí, yo considero, si vamos a apreciar, más o menos 60%. Muchísimos negocios, muchísimos negocios se cerraron. Y otros sobrevivimos, ¿verdad? ¿Cuáles son las expectativas que tienen? Seguramente esperar que mejore un poco la situación allá. O sea, de todas maneras, vemos que algunos argentinos hay todavía dando vuelta. No es como antes, como usted me decía, pero, bueno, esperan que mejore para volver a recuperar ese comercio argentino, que a ustedes les significa un 90%, 80% de las ventas, más o menos. No sé cómo es el número. Sí, de hecho que sí, vienen, igualmente vienen, porque igualmente ellos encuentran un poquito más de ventaja. Pero también se aprecia que están realmente en crisis también ellos, porque antes venían y compraban lo que había, lo que veían. Ahora es como que miran, pero optan por comprar aquello que es más urgente, digamos, o más básico para ellos. Eso también se nota muchísimo.